Música Natieron dos corazones Juntando sus desvaríos Uno debía de ser tuyo El otro debió de ser mío Quiso la vida juntarnos Como el amargo al ayer Nadie podrá separarnos Si tú eres mujer, mujer Yo quiero que nunca me dejes Que nunca te alejes de mí Que sean tus palabras Las dulces promesas que yo te pedí Que rasque tu pecho la queja De mi alma como una oración Que no me traiciones Que me lleves centro de tu corazón Música Yo quiero pedirle a la vida Clemencia una vez Clemencia una vez, nada más Y que ella en voz baja Que nunca me diga Si acaso me ha visto llorar Llorar de tristeza Llorar de alegría Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Sintiéndote mía Pero mía no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!